La rebelión de Tiananmen es el movimiento más abarcador que ha habido en el siglo XX porque fue un movimiento por la democracia que acaparó 100 millones de personas en toda China. Ustedes y nosotros, los que dentro y fuera luchamos por la libertad, no hay obstáculos, no hay tanque ruso que nos pare, no hay cuestión que nos paralice y que vamos a terminar en las calles de Cuba, que con Tiananmen o sin Tiananmen, con tanque o sin tanque, de la manera en que sea, con firmeza, con coraje, con valor, vamos a acabar con el comunismo en Cuba y vamos a democratizar a nuestra nación y vamos a pasar esta terrible página que tiene ya más de seis décadas y vamos a echar al comunismo a los basureros de la historia.